Si tienen alguna duda o pregunta yo le puedo preguntar a cualquiera de mis compañeros o si les voy a responder la manera que puedan. Está bienvenido, más que bienvenido a usar los binoculares, a salir afuera y comerse por dos como ustedes quieran o cualquiera de mis compañeros. Ah, disfruten. Cinco minutos por favor porque vamos a seguir trajiendo gente. Sí, podemos revisarlo. Ya, no solo. Oh, aquí hay aire.